Ahora, espera, estamos aquí, no está el puto, ah, estamos aquí porque Nacho le va a pedir para salir a Lucía Ah, ¿te ha dicho? ¿Cómo se llama? Lucía, Lucía, ya está, ya está ahí conmigo No, 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 el que no lo he escuchado, no, no, el que no es que yo solo voy a estar un día más y luego pasado mañana me voy y para eso nada Pero para el próximo año y tal o para Semana Santa ¿Te gusta? No ¿Y un rollete qué? Y un rollete ahí Mira la positiva no tiene esto Este no te puedes enganchar. Te has roto el corazón. ¿Y con él? ¿Quieres salir? Mira donde estáis, ¿eh? ¿Y con él? Este es guapo. No, contigo, contigo. Vale, venga. A ver, fíjate. Venga. ¿Y cómo se apaga esto? Con el... Borralo. No, 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 no. Es como... La palabra... Van a ver que he mojado, prima.